Si usted es contratista del sector público o privado y siempre está en apuros para pagar los aportes a seguridad social para poder representar su cuenta de cobro, les contamos que gracias a la demanda de una parlamentaria, ahora la empresa contratante está en la obligación de descontarle ese valor. La angustia financiera que vive en mes a mes cerca de 6 millones de contratistas cambiará por este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordena al Gobierno Nacional reglamentar en cuatro meses que la planilla de seguridad social sea descontada a mes vencido directamente por las entidades contratantes. Y no lo que pasa hoy, que tienen que sacar prestado, empeñar un objeto, pagar gota a gota para pagar la seguridad social, presentar la cuenta de cobro y luego sentarse a esperar meses a que les desembolse. Eso quedó ahí claro y desde agosto se sentiría el alivio porque ya sería al revés, lo tendría que descontar mes vencido quien contrata. Según cifras de Colombia Compra Eficiente antes de la Ley de Garantías, en el sector público se firmaron 33 mil contratos bajo la modalidad de contratación directa por más de 3 billones de pesos.